Se rumorea que Shakira y Hamilton se reencontraron en Ibiza. Medios españoles indican que Shakira y Louis Hamilton tuvieron una cita en Ibiza alejados del ojo público, reavivando la posibilidad de que haya un romance entre ellos. Esto, luego de que hace unos días corría la versión de que el piloto inglés de Fórmula 1 no estaría interesado en la cantante colombiana y que, incluso, estaría molesto porque ella habría querido hacer parecer que tenían una relación más profunda que una amistad. De acuerdo con una popular revista de espectáculos, Shakira habría pasado una semana en Ibiza y que una de las noches habría recibido la visita de Hamilton. De esta forma, aquel paseo en yate en el que Louis Hamilton fue visto en compañía de Asa González habría sido únicamente una estrategia para despistar a los paparazzi y a los curiosos que han seguido cada movimiento del piloto y de Shakira, desde que se les vio juntos por primera vez en el Gran Premio de Miami, cuando se les vinculó en plan romántico por primera vez. Podemos confirmar que Hamilton sí que entraba por la noche, suponemos que al verse con Shakira, lógicamente porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización, se dijo en el programa, sobre los informes de que el piloto inglés visitó la exclusiva zona donde la barranquillera pasó unos días de descanso en el destino turístico español. Los informantes de la periodista le habrían dado detalles pormenorizados sobre las instalaciones del lugar en el que Shakira ha estado en Ibiza, así como de la visita que Louis Hamilton le habría hecho a su famosa amiga. Toda esa zona son villas, Shakira ha estado siete días enterrada en esta villa cocoloco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo. Solo ha salido dos o tres días a comer fuera y si podemos confirmar por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrar aquí una de las noches a la urbanización, explicó una reportera. En este sentido y de acuerdo con los informes, Shakira y Louis Hamilton se habrían mantenido siempre en contacto y su distanciamiento habría sido un juego pensado únicamente para acallar los rumores y poder disfrutar de su amistad especial, la que, de acuerdo con los paparazzis y reporteros, les daría a ambos la libertad para hacer lo que quisiesen. Sin embargo, el complejo en el que se hospedó Shakira les habría dado la oportunidad de estar juntos, lejos de las miradas curiosas de la gente y de la lente de los paparazzi, como ha ocurrido en otras ocasiones. Lo podemos confirmar, sobre todo, que han tenido contacto siempre, lo que pasa es que no se han dejado ver fuera de esta urbanización, afirmó la reportera.